En el alto de la muela, nuestro joven amigo Marco Millán está con gran cantidad de trabajo en el campo. La mañana suele comenzar enganchando el apero de turno, tras atender al ganado. Pues ahora vamos a enganchar la gradadiscos para ir a labrar, así envolveremos el fiemo que echamos el otro día. Vamos a poner la barra, lo primero. La mayoría de aperos no necesitan barra, solo ponemos la barra para la grada, para el molón. Vamos a ver si atinamos. A veces cuesta un poco, pero a ver qué tal lo hemos hecho. Aún parece que tenemos buena puntería. Ahora vamos a enganchar los latiguillos. Unos sirven para abrir y cerrar la grada y los otros para levantar y bajar las ruedas. Esto no lo necesitan, esto va arrastrado solo. Vámonos al campo, a darle. Da la sensación de que algo no va bien. El apero va como torcido. Y Marco también parece que se ha dado cuenta y vuelve sobre sus pasos. Que ya decía yo que no funcionaba bien esto y es que me he olvidado de quitar la clavija y así ahora ya la máquina puede trabajar como tiene que trabajar. Que si no se ponía muy de lado y digo aquí algo pasa. Aunque a ver ahora cómo va. La clavija esa la llevamos puesta para circular por los caminos, para que la grada vaya recta por los caminos y no se te tuerza más para un lado o para otro, sino que vaya fija. Y una vez que llegas al campo, antes de desplegar la grada, hay que quitarla para que la lanza gire y haga la labor como la tiene que hacer. Hay varios tipos de gradas. Esta por ejemplo se llama grada en V, que como ves tiene forma de V. Los discos, como están posicionados, luego hay otras que hacen forma de X. Hay varios tipos de grada. Yo solo he usado este tipo de las que están en V. Las demás yo no las he probado. No sé cómo resultará mejor o peor. Con este apero lo que hacemos es hacer cortes. Hacemos una pasada por el medio del campo, luego otra un poco más al lado. Y hay que intentar hacer el corte lo más recto posible y que coincida uno con otro. Para esta labor, por ejemplo, sí que vendría bien tener un GPS. No hemos llegado a ponerlo en este tractor aún, porque es un tractor, no es viejo, pero ya tiene unos días. Y lo pondremos y eso cuando compremos otro más nuevo. Pero bueno, lo hacemos un poco a ojo e intentaremos hacerlo lo mejor que podamos. ¿Se tarda mucho en dejar bien un campo de estas dimensiones con este apero? No sé, una hora, hora y pico a lo mejor nos costará. Depende también de cómo está el terreno, si podemos ir un poco más deprisa, un poco más despacio. En este como hemos echado fimo, pues están las rodadas del tractor y del remolque. Y pues hay bastantes baches y si vas muy deprisa, pues pegas muchos botes. Mejor ir un poco más despacio que si no se va mal. Por la pegatina que llevas en el frontal del tractor, también das botes por alguna que otra discoteca. Bueno, nos vamos de vez en cuando por ahí de fiesta a las discotecas, porque de todo hay que hacer. No todo va a ser trabajar, hay que disfrutar, que somos jóvenes. Para todo hay tiempo, por supuesto, y sobre todo a tu edad. ¡Gracias!